Bueno, como les adelantaba hace un ratito, estoy con la secretaria general del sindicato ATUR, que es la Asociación de Trabajadores Universitarios Riojanos, Alicia Luna, porque este mes se celebra el mes del no docente. Alicia, el 26 vamos a estar de festejo, ¿no? Es uno de los mejores meses que tenemos en el año y es el mes de nuestros festejos. Hacemos al estilo romanos, empezamos de temprano, empezamos con torneos y con fútbol, con bola y con básquet y vamos concluyendo con nuestra gran fiesta, algo que nos permite celebrarnos como compañeros, que nos permite celebrarnos como trabajadores universitarios de lo que estamos tremendamente orgullosos. Bien. Recién me comentabas que el torneo deportivo para los trabajadores no docentes se llama Farina Inmenso. Farina Inmenso. ¿Por qué? ¿Por qué esta reivindicación a uno, bueno, de los referentes gremiales más importantes? Bueno, si hay un guía que ha manejado la reconstrucción de la identidad de los trabajadores, ha sido el secretario general de nuestra federación, que hace un tiempito, no tan largo, estuvo acá en La Rioja mostrándonos todos sus dotes de dirigente sindical, del que hemos aprendido muchísimo. Ha podido en este tiempo construir y permanentemente darle lo que el trabajador necesita, su dignidad como tal. Y ha defendido tanto estas cuestiones que tienen que ver no solo con lo salarial. Lo salarial pasa a ser una anécdota al lado de todo lo que ha hecho ideológicamente y lo que ha hecho formalmente para jerarquizar al trabajador no docente. Entonces, nos ha parecido que en este momento uno de los mejores homenajes que podemos hacer, que de hecho lo hacemos siempre en los torneos anuales, siempre ponemos un homenaje. En este caso fue Farina. Y la discusión era Farina-Conducción, no. A nosotros nos parece que es más, que nos envuelve. Y ya no es su persona, es la idea, es lo que él es y lo que va a ser para toda la historia. Entonces se decidió esto de Farina-Inmenso. Porque así lo sentimos, ¿no? Como una figura inmensa que nos envuelve. Bueno, yo soy consciente de que aquí siempre se refuerza por ahí este tema de tomar conciencia sobre los derechos que tenemos los trabajadores no docentes. Una de las grandes conquistas de las cuales he sido testigo últimamente es la capacitación también a los no docentes para jerarquizar a los trabajadores. Aquí en Downlar se está llevando a cabo varios programas de capacitación. Hay varios programas de capacitación que van encuadrados dentro de lo que marca nuestro convenio colectivo, pero además en el empuje que siempre ha dado nuestra federación, a esto hablábamos, ¿no? De la jerarquización y la dignidad de los trabajadores. ¿Cómo se logra eso? Con la preparación para el lugar en que se desempeña. Cuando cada vez somos capaces de ser mejores en el lugar en que estamos. ¿Cómo se logra eso? Bueno, estableciendo la formación necesaria para que eso suceda. Una formación que excede lo que uno puede aprender en cualquier carrera. Ser no docente es una carrera específica. De hecho, tenemos una licenciatura específica para eso. Y el Plan Integral de Capacitación no Docente, que como sindicato hemos apoyado en la Secretaría no Docente a que se realice, viene a completar ese ciclo de formación de los trabajadores. La formación para el no docente es específica. Es para el trabajador universitario, así que debe darse de esa manera. Y después de eso, vendrá la posibilidad de concursos de ascenso, vendrá la posibilidad, además, de poder identificar los derechos que cada uno tiene, porque hasta el convenio colectivo ha sido motivo de capacitación, ha sido motivo de discusión, y va a seguir siéndolo. Porque nuestra lucha como sindicato, que precede con mucho a esta gestión y que fue, sobre todo, generar conciencia para que aprendamos a defender nuestros derechos, continúa en esta época para que aprendamos a consolidar la defensa de nuestros derechos. Bueno, recién hablabas de las distintas tareas que desempeñan los no docentes. ¿Qué tareas desempeñan los no docentes? Porque vos decís no docente y es como muy general, digamos, pero ¿qué...? ¿Quién es el no docente? ¿Qué es el no docente? Es el trabajador universitario que es la estructura de la universidad. Todo lo que sucede en la universidad tiene una pata no docente. La apertura, como decía, enciende la luz, la apaga, no solo limpia la universidad, es responsable de todo, de que cuando el estudiante viene a querer inscribirse, tenga un espacio para poder hacerlo. Que cuando el estudiante necesita una equivalencia, tenga un área donde se puede realizar. Que cuando ya vaya avanzando en su carrera, después pueda ser egresado, bueno, todos esos trámites, todo, desde el más chiquito al más grande, lo hace el compañero no docente, en todo lo administrativo. Y después el mantenimiento en general de la universidad. Y después viene esto otro que tenemos que es, por ejemplo, Radio Universidad, es de compañeros no docentes, digamos, trabajan ahí. Un LAR TV es de compañeros no docentes. Digo, eso es lo que hace un trabajador, todo, es la estructura de la universidad. Y digo así, tratando de ser objetiva, porque por ahí me falla en ese tema, por el cariño, por el amor, por lo que uno siente, por el estamento que defiende hace tanto tiempo. Entonces, dice, pero es la estructura de la universidad. O sea, somos todos los trabajadores que no somos docentes, pero que estamos haciendo que funcione la universidad. Que funcione la universidad. En cada uno de sus pasos, administrativos, técnicos. Dentro de nuestro estamento tenemos compañeros desde sectores de limpieza y mantenimiento, en los sectores de producción, en todo el sector administrativo, pero también en áreas de dirección y gestión, que son parte de las tareas que nosotros realizamos constantemente. Bien, bueno, se viene un día más del no docente, Alicia, y ya como para ir cerrando también esta entrevista. Quiero preguntarte, ¿qué proyectas o qué deseas como conquista, como una próxima conquista para los no docentes, para los trabajadores no docentes? Para los trabajadores no docentes, ya estamos trabajando fuertemente en que se pueda avanzar, quizás es difícil entenderlo, pero hablamos mucho de la reconstrucción de la pirámide. Nosotros venimos sin poder hacer concursos de ascensos, no docentes, nunca, nunca se hicieron en nuestra universidad desde que tenemos convenio colectivo. Entonces, para nosotros es un gran desafío jerarquizar, además de la formación, a los trabajadores, con esto que es lo que más dignidad le da, que cada cosa que se gana lo haga a través del concurso que corresponde. Digo, cumplimiento directo del convenio colectivo de trabajo. Eso como una cuestión que estamos peleando mucho, y como requiere recursos, va a ser una pelea intensa, no solo con la patronal nuestra, sino con Nación, que es donde vienen nuestros recursos, porque, digamos, lo nuestro siempre viene en negociaciones con la Secretaría de Políticas Universitarias y con el Ministerio de Educación, que es lo que hace siempre nuestra federación. Pero es una gran batalla, porque hemos logrado la estabilidad, que es lo que no teníamos, un mínimo crecimiento, porque seguimos siendo una cantidad muy pequeña de trabajadores. Según lo que nosotros estimamos, tenemos un tercio de lo que la planta necesitaría en función de la cantidad de alumnos, y en función de la cantidad de tareas que tienen los compañeros. Entonces tenemos un exceso de tareas para cada uno, que la verdad a veces afectan muchísimo. Entonces sí, la gran pelea va a ser seguir avanzando en el crecimiento de la planta, pero además con esto, con la jerarquización que nosotros necesitamos. Bien, bueno, muchas gracias Alicia por estar aquí con nosotros. Yo te despido y me voy a un corte y volvemos con el último bloque.